Talento mexicano en Enfoque Noticias ¿Qué tal? Hola, saludos a todos nuestros amigos de Enfoque Noticias Soy Paz Austin y bueno, hoy voy a contarles un poquito de mi historia La verdad ha sido muy emocionante, todavía estoy medio en shock Pues es algo que yo jamás me imaginé y la verdad me siento muy honrada y muy orgullosa Por todo lo que está sucediendo alrededor de este reconocimiento que la Organización Mundial de la Viña y el Vino tuvo bien a darme Yo estudié comunicación aquí en la Ciudad de México Y de alguna manera siempre he estado muy cercana a todos los temas de tradiciones, artesanías y gastronomía mexicana Y pues la vida un poquito me fue llevando siempre por ahí Y entonces yo inicié con un proyecto de dulces artesanales mexicanos Vi por ahí una convocatoria del Consejo Regulador del Tequila, bueno de la Ruta del Tequila Lo tomé, me tomé un curso de experta en tequila con ellos, me certifiqué Y bueno, empecé a mezclar la comunicación con el tema de las bebidas tradicionales Comenzaba todo el tema de redes sociales, pues el marketing digital, las tiendas en línea Y pues bueno, le agarré rápido, solito se fue dando que entendí muy bien hacia dónde estaba todo el tema de las bebidas tradicionales mexicanas Y bueno, del tequila, que tuve yo una pequeña empresita de comunicación que se llamaba Tequila Melier Salté al tema de cervezas europeas Y bueno, ahí comenzaba todo el tema de la cerveza artesanal También siempre me ha gustado la política Entonces, en un entendimiento de instituciones De poder acercar a los pequeños productores A un tema más institucional De repente ya estaba en la Asociación de Cerveceros Artesanales Independientes, ACERMEX Y fui directora de este proyecto cuatro años Haciendo cosas muy interesantes Con este sector maravilloso lleno de gente joven, emprendedora Que quería abrirse las puertas al mundo Y bueno, entender también todo el tema regulatorio De impuestos en torno a las bebidas alcohólicas Y cómo también había una generación de empleos bien importante Sobre todo en el tema de autoempleo Entonces, había que buscar siempre Desde un punto de vista de consumo responsable También este crecimiento de los sectores Entonces, pues uní la comunicación, la política y el amor A la gastronomía mexicana A las bebidas tradicionales en eso Y bueno, pues el reto que seguía era el vino mexicano Y ha sido la gran aventura de mi vida Bueno, México es el primer país en el continente donde se hace vino Y es un tema que tiene 500 años Y 500 años suenan mucho, ¿no? Es la vida de nuestro país Como lo conocemos de México Pero, pues la verdad es que el vino Tiene toda la historia de la humanidad Entonces, pues sí, la verdad es que El vino no había tenido esta gran oportunidad Como lo tiene desde hace 20 años Y yo creo que es fortuita Mi llegada al consejo en 2019 Que llegó en un momento donde está estallando el boom del vino mexicano Donde empiezan a haber bodegas Donde empiezan a haber más estados Donde empieza a haber el enoturismo Y bueno, entonces En este punto de tener el orden adecuado para crecer bien Y tener una gran visibilidad Me dan la oportunidad a mí de entrar como la directora general Del consejo mexicano vitivinícola En este gran reto Y bueno, la otra cosa Que es muy importante es Para probar al vino mexicano hay que venir a México Porque no, el vino mexicano no se exporta De hecho, en vinos es lo que La categoría que más se consume en el país 3 de cada 10 botellas son vinos De los que se consumen en México es vino mexicano Y aunque el resto es importado Es un pastel muy grande dividido en muchos países España, Francia, Italia, Argentina, Chile Entonces realmente la categoría más vendida o consumida en el país Es la de vino mexicano Entonces, bueno, ¿cómo se va a hablar del vino en el mundo? Si no hay vino fuera de México Entonces era muy difícil Entonces, bueno, a través de una serie de estrategias Como motivar la participación de los conjuntos En concursos internacionales Pero ir más en grupo No lo individual como empresa Si no, bueno, ahí van todos los socios del consejo A participar a Canadá A Bélgica A España A Bacus A Decanter Pero más como en esta motivación Decir, oigan Vamos todos, ¿no? No que vayan los mismos 3 de siempre Si no, vamos a ir todos Y vamos a llevar Vinos en tendencia Proyectos nuevos Pues con esta seguridad Que requería la industria Bueno, pues fuimos Y empieza a ver Se empieza a escuchar De la calidad de vino mexicano Que era un mito Que el vino mexicano era caro Que no era de buena calidad Y bueno, rompimos esos mitos En pandemia Empezamos a hablar mucho En temas en foros internacionales ¿No? Yo me acuerdo que preparamos Clases de vino mexicano En francés En inglés En portugués Y andábamos vueltos locos Comunicando Pero era difícil comunicar Porque no había lo mismo No había vino mexicano En ninguna parte Y bueno, desde 2019 Ya estaba la intención De hacer el Congreso Mundial De la Viña y el Vino en México Que es el congreso más importante A nivel mundial Valga la redundancia En este sector Que es un congreso Aparte científico Donde vienen investigadores Y académicos de todo el mundo A hablar de los temas relevantes ¿No? En este caso Cambio climático Tras habilidad de producto Digitalización de la industria Innovación Pues lo conseguimos para México Y no solo eso Sino que hicimos un congreso Que rompió récord En todos los sentidos Récord en participación internacional Teniendo 2.600 asistentes Durante 7 días En la Ensenada Baja California Un congreso Que se hizo por primera vez En 7 idiomas ¿No? Se habló en alemán En italiano En ruso En inglés En portugués Y a lo mejor También se habló en español Entonces Bueno Fue otro reto maravilloso Y vinieron gente De 49 países Y sucedieron muchas cosas Increíbles En ese congreso ¿No? Se incorporaron Soy la primera mexicana En la primera mexicana Pero tiene una industria Pero tiene una connotación También El ser una mujer exitosa En un sector Donde predomina La figura masculina Y pues eso es una realidad Y yo creo que esto ha sido un mensaje Que motiva mucho Que da visibilidad A las mujeres Y que aparte Los mensajes que yo he recibido Es eso ¿No? Es como decir Gracias por el esfuerzo Felicidades Nos motivas Te admiramos Y la verdad es que El sentirte admirada Por otras mujeres A la par que tú Es bien importante Y hay otra cosa Que a mí me llama Mucho la atención Eso está pasando Es muy claro en México ¿No? Somos las mujeres Quienes estamos Al frente de organismos Como el mío ¿No? Está Actualmente también La Asociación de Cerveceros Artesanales Lo dirige una mujer El Consejo de Vinos y Licores De México También lo dirige una mujer La Rama 27 Para bebidas alcohólicas De Cana Sintra Lo preside una mujer En España Conocí también Otras mujeres Dirigiendo organismos ¿No? También en Brasil Es una mujer Al frente de los organismos Y bueno Pues es muy difícil Que siendo la directora ¿No? Es como decir Bueno ¿Por qué no reconocer Estos papeles tan fundamentales Que son los de coordinar Organizar e impulsar? ¿No? Normalmente pensamos En aquel que es el productor ¿No? Y bueno En esta cadena productiva Las mujeres estamos ocupando Cargos directivos Institucionales Creo que es algo Muy importante De reconocerse Y creo que eso Eso es importante Para todas las mujeres Del sector a nivel mundial ¿Qué significa para México? Creo que México Está de moda Si sumamos todas las partes Del sector vitivinícola Entre que tuvimos El congreso El año pasado Entre los premios Entre los premios Que se están ganando En el que están llegando Más eventos internacionales A México En que hay enfoque En inversión En el campo vitivinícola mexicano En el campo vitivinícola mexicano Que la gente quiere venir a conocer nuestras rutas turísticas Y que somos un tema constante En los medios de comunicación Entonces creo que esto refuerza La relevancia y la fuerza Que está tomando México En un sector que como bien decías Siempre destacan Nosotros les decimos Los países del viejo mundo Los productores Desde los europeos Estos países Con un impulso En políticas públicas Tan grande Y yo creo que esto también motiva A generar mejores políticas públicas Que crezcan Al sector vitivinícola Bueno pues yo Vengo de una familia De mujeres muy trabajadoras Desde mi bisabuela Mi abuela Mi mamá Mis tías Estamos acostumbradas A ser muy echadas para adelante Entonces bueno Pues estamos acostumbradas A esta figura De mujer Emprendedora De mujer Tiene ganas de sentarse En mesas importantes Hacer cambios Y siempre desde un tema También de impulsar A otras mujeres Para mí es importantísimo Y yo creo también En el tema de la sororidad Muchísimo En el tema de Apoyarnos unas a otras Y eso creo que ha sido Clave también Para este reconocimiento Porque de hecho En el congreso pasado Por primera vez Hicimos un encuentro De mujeres Del sector de manera internacional Y eso bueno También fue así como de ¿Por qué no se le hubiera Me hubiera ocurrido A nadie antes? Y poner esta visibilidad Es importante En el discurso De felicitaciones Se referían a mí Como una persona Hiperactiva Y sí soy Entonces muchas veces Eso no se reconoce Como una cualidad Pero me encantó Y dije sí soy Hiperactiva Y sí soy creativa Y eso también está sumando Mucho a esta figura De mujeres Que queremos cambiar Y hacer las cosas Y ser escuchadas Y buscar Mejores espacios Para nosotras Y yo había soñado Siempre Como representar A México En el mundo Y es un sueño Que se ha concretado Y bueno Pues me falta todavía Seguir aprendiendo Mucho Y al final del día Soy comunicóloga Y me he estado Involucrando mucho Y he estado estudiando Diplomados en Enología Diplomados en Somelería Pero creo que tengo Mucho que aprender En este sector Que me tiene Completamente enamorada Entonces es Idiomas Es conocer más De política Leer mucho Soy muy autodidacta Entonces pues bueno Mi tema es seguirme Preparando y educando Para seguir representando Con mucho orgullo Y con mucha honra A mi país Y que se hable más Y mejor del vino mexicano Yo creo que hay mucho futuro Que hay que hacer Todavía mucho Por el vino mexicano Que hay que Trabajar en Tener Mejores recursos Tener nuestros recursos Naturales Todo el tema Regulatorio La sostenibilidad Hay mucho donde Trabajar en este sector Y esto es una gran Invitación para Hombres y mujeres Que se quieren realizar En una carrera tan bonita Como es la enología O la viticultura O el servicio La somelería La investigación El futuro De nuestro campo Mexicano También es Importantísimo Así es que esta es Una gran invitación A que vean que aquí Es un espacio Donde se cumplen Los sueños Se representa Con mucho orgullo Lo bien hecho en México Y que tiene Muchísimo Futuro Talento mexicano En Enfoque Noticias Es un espacio Gracias.